Sueño tu cuerpo, beso tu boca, toco tu piel de sol. Vamos al fuego ardiendo en llamas, llamas, llamas mi amor. Te quiero, te quiero, susurra sendería, mi vida es más desea, eterna, no hay nada en este mundo que nos pueda separar. Sueño tu cuerpo, beso tu boca, toco tu piel de sol. Vamos al fuego ardiendo en llamas, llamas, llamas mi amor, mi amor. Te quiero, te quiero, susurra sendería, mi vida es más desea, y enterrará, no hay nada en este mundo que nos pueda separar. Secretas, hogueras, recónditos e felicidad. Secretas, hogueras, recónditos e felicidad. Secretas, hogueras, escondería, mi vida es más desea, Gracias.